El sindicato de choferes turísticos pedirá la destitución de Hugo Veras del Intran. ¿Qué está pasando allá? El sindicato de choferes de transporte turístico de la región este anunció que iniciará una serie de acciones hasta llegar a la paralización total del servicio de transporte turístico para reclamarle al presidente Luis Sabinader la destitución del director del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Hugo Veras. Dice que para que el presidente Luis Sabinader destituya a Hugo Veras por incompetente y para que el Intran juegue su rol. Motivo, el secretario del gremio, Tomasito Reyes, dice que el llamado del gremio a movilización luego del curso que ha tomado en la justicia el caso del chofer Franklin Neen, quien fue la persona que condujo el autobús que se volcó con 51 turistas a bordo, falleciendo cuatro de ellos. Reyes indicó que Hugo Veras, en vez de buscar una solución, lo que está es provocando situaciones y provocando a todos los choferes de transporte turístico. Sostuvo que los gremialistas entregarán la licencia tal como advirtieron este lunes, pero que van a provocar de que Hugo Veras vaya a la zona de Punta Cana a través de sus marchas y protestas a recibir la licencia de conducir. Si siguen motivando, dicen ellos, y presionando al Ministerio Público para que tome una decisión injusta en contra del chofer Franklin Neen Pérez. Por el momento, las declaraciones de Hugo Veras no hayan nada de indignación porque no esperábamos que una respuesta como esa de parte de un incumbente del gobierno, dicen ellos. A propósito de Punta Cana, señores, Punta Cana aún no cuenta con un hospital público. Punta Cana aún está en la categoría de distrito municipal, pero las cifras que genera esa demarcación son de elogio por cualquier provincia, ya que en el 2021 recibió el 50% de los 4.9 millones de turistas que ingresaron al país y se alojaron en las más de 42.000 habitaciones hoteleras. No obstante, esos dígitos solo son verdes en materia turística. En otros aspectos como el de salud, Verón, Punta Cana, nombre oficial del distrito municipal perteneciente a Higüey, comparte las mismas precariedades que caracterizan la mayoría de esos tipos de comunidades. Dice que el pasado jueves un accidente dejó cuatro fallecidos cuando un autobús se volcó en el Boulevard Turístico del Este al doblar hacia el cruce Domingo Maíz. Los lesionados, todos los turistas recibieron asistencia en centros de salud privados, algunos de los cuales no aceptan seguro básico, según datos de los residentes. Y es que pese a su constante crecimiento, este enclave turístico aún no cuenta con un hospital público de segundo nivel de atención, solo cuenta con tres UNAD, que son unidad de atención primaria, una en Verón, otra en Bávaro y la tercera en el paraje de La Ceiba, la cual está inhabilitada ya que fue inundada por el huracán Fiona, según expresa el director municipal Ramón Enrique, alias Manolito. Creo que no todos los seguros son tomados, por ende se necesita que Punta Cana reciba un hospital público. Sabemos que Punta Cana es un sitio turístico, pero no todo el que lo visita tiene un seguro que le cubre. Entonces, si usted está en Punta Cana y usted necesita una emergencia, usted tiene que ir a un lugar privado porque no hay donde atenderle. Si usted tiene un mal seguro, prepare su bolsillo. Señores, requerirán registro de ONAP y no ejección de junta de vecinos para instalación de colegio privado. El Ministerio de Educación puso en vigencia un manual de procedimiento para las instituciones educativas privadas que fortalece los requisitos para operar un colegio y requerirá un certificado de nombre comercial expedido por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, y comunicación expedida por la Junta de Vecinos correspondiente, indicando la no oposición a la instalación del centro educativo. El manual fue colgado en la página web del Miner con el fin de orientar el accionar de estas entidades desde los lineamientos establecidos por la institución y que modifica los procesos para que se pueda instalar un colegio en la República Dominicana. Eso me parece bastante bien. Muy, pero muy bien.